Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias, seguimos. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en la asociación estratégica con Radio Miami Internacional, y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Realmente lo que está sucediendo en Colombia es algo inesperado. No inesperado por lo que viene sucediendo en Colombia, sino por la forma con que el pueblo está saliendo a la calle en contra de una reforma tributaria que impone el presidente Duque, que evidentemente golpea los bolsillos de los consumidores, del ciudadano. Esta reforma tributaria aumenta el IVA. El IVA se aplica a los alimentos, congela los salarios, aumenta el impuesto de la gente. O sea, realmente la situación es dramática. Hemos visto escenas de gente que sale a la calle a demostrar todo su rechazo a esta situación. El pueblo colombiano no lucha, no vamos a salir adelante y nos van a clavar una reforma totalmente arbitraria que nos va a llevar a aguantar hambre. Un proyecto de ley del gobierno de Iván Duque, que instauraba el IVA en los productos básicos y que sumaba a cientos de miles de trabajadores al pago del impuesto a la renta, desencadenó una extraordinaria rebelión popular. Estamos luchando por no al IVA, por no a los impuestos, por un mejor salario. Lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. Que eso es lo que quiere el gobierno, que el pueblo colombiano no salga a marchar. Y la excusa es que hay COVID, es que hay virus, pero no hay virus más grande que el mismo gobierno colombiano. Vamos a hablar con quien puede informarnos bien, puede orientarnos de la mejor manera posible, que es Guillermo Memo Cárdenas, un periodista de una importantísima carrera y trayectoria. Es director de AIR, la Asociación Internacional de Radios. Y tengo mucho gusto de saludarlo. Guillermo, ¿cómo te va? Un gusto de recibirte acá en TV Radio Miami. ¿Cómo estás? Un saludo, mi querido Agustín, a usted, a su audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo a todos que a esta hora nos ven en el mundo. Y que desde ya haga un SOS, un llamado, para que atiendan, comprendan, distribuyan, compartan toda la masacre que hoy en Colombia se está dando por parte del gobierno, a la gente, a los ciudadanos, al pueblo colombiano. Una situación que ya lleva cuatro días consecutivos. No, ya lleva seis días. Estamos en el sexto día. ¿Sesto día? ¡Guau! Vamos para el séptimo día y es una cosa impresionante. Se está repitiendo lo que se hizo en Chile, lo que se hizo en Chile, poco a poco. La misma, es copy page. Eso lo ha hecho el señor Álvaro Uribe Vélez, que es, o ya hace poquito era senador, está en investigaciones, tiene todas las investigaciones del mundo. Hay una cantidad de cosas. Por ahí anda una serie que es Matarife, que creo que todos ustedes lo han visto. De modo que el llamado hoy desde aquí, desde los Estados Unidos, como periodista, primero como colombiano y segundo como periodista, como hombre de información, sin sesgarme, no quiero sesgarme. Simplemente para eso están los jueces, para eso está la justicia. No la colombiana, porque la justicia colombiana hoy, la fiscalía, la procuraduría, la defensoría, la contraloría, todas las sillas pertenecen al gobierno, al gobierno de Uribe. Entonces ellos no le van a hacer absolutamente nada. Están cuidando a los bandidos, la misma fiscalía. Entonces ahí no. No, el llamado es a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, a los Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos, al mismo presidente Biden, que lo primero que tiene que hacer es no seguir surtiendo a Colombia militarmente. No puede hacer eso, porque hoy las balas de los militares están matando a nuestra gente. Bueno, los sucesos se están dando prácticamente en las grandes ciudades y se extiende a todo el país. Hay evidentemente respuestas del pueblo en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla. ¿Cómo crees que sigue esta película? Porque evidentemente la gente salió decidida a voltear al gobierno. No, esto arranca, esto se inicia en Cali. Y no en vano, Santiago de Cali, que está al occidente de Colombia, es la primera ciudad, la capital de, digamos, de mi color, de los negros, por el Pacífico. Cali no en vano, históricamente, Agustín, fue la primera que dio el grito de independencia por allá en 1810. El 3 de julio de 1810 fue Cali. Y luego, 17 días después, el 20 de julio, es el día que nosotros también celebramos la independencia de Colombia. Primero fue Cali. Y Cali es la que inicia, porque Cali es una olla a presión. ¿Por qué una olla a presión? Porque viene de diferentes alcaldes que se han robado la ciudad, robado la ciudad. El alcalde actual, Jorge Iván Ospina, hijo de un guerrillero del M-19, de aquel movimiento del M-19, es por segunda vez alcalde. Investigado, todo lo que tú quieras con las mega obras, que le llaman mega robos, es de nuevo el alcalde. Pero tiene la segunda oportunidad de enderezar el camino. Y hace poquito atrás, en diciembre, en la feria virtual, le mete 11.500 millones de pesos. Entonces, Cali viene desde el año pasado, de muchos años atrás, como una olla a presión, que cada día se tenía que explotar. Entonces, Cali, en su espíritu rebelde, porque los caleños, yo soy de Cali, somos rebeldes por espíritu, somos pachangueros, bulliciosos, atelienses, alegres, bailarines, sí, pero somos rebeldes, somos rebeldes, y llegó el momento en que esa olla a presión explotó. Ya no da más. Y hoy, 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 estamos a 4 de mayo, el día 3 de mayo, anoche, en la madrugada, la horrible noche de la madrugada, de un barrio que parece un pesebre, que es Siloé, donde ponen una estrella en Cali, que es uno de mis barrios donde me crié, donde estuve yo en mi juventud desde los 16 años, donde vive mi familia, anoche, el ESMAD, y los militares, unas águilas negras, unos tipos vestidos de negro, le daban bala a quien vieran en la calle. Están masacrando mi ciudad, están masacrando mi barrio. Entonces, eso no puede ser. Entonces, Cali hace ese primer grito, y luego se conecta a Medellín. Cali y Medellín, Agustín, para la información tuya y de todos nuestros oyentes y televidentes, siempre han tenido rivalidad, los caleños y los paisas. ¿Cómo será de tenaz, de brava la situación, que salió un grito, un coro, una marcha en Medellín, y decía, Cali, amigo, Medallo está contigo? Y de ahí empezaron a pegarse todas las demás ciudades. Es Cali la que inicia, pero es todo Colombia. Es Colombia la que está hasta aquí, de tanta corrupción. Porque el cáncer que tiene Colombia hoy, y muchos países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, es la corrupción. Es la corrupción la que nos está matando. Guillermo, esta reacción del pueblo colombiano todo, es el grito de fuera Duque, y, bueno, podría ir un poquito más atrás y decir que está incluido Uribe en todo esto. Es que Duque lo impone Uribe. Claro, por eso te digo. Duque es un joven que el papá también estuvo en la política, pero Duque no estaba preparado para ser presidente de Colombia. Por eso lo orienta Uribe. Claro, lo pone Uribe después de que fracasó con la imposición de Santos, de Juan Manuel Santos, porque a Santos también lo puso Uribe. A Santos también lo puso Uribe. Lo que pasa es que Juan Manuel Santos, en el camino, se abrió y empezó a tomar decisiones. Y una de las decisiones que volteó todo lo de Colombia es que Juan Manuel Santos, contrario a la oposición de Uribe, que es guerrerista, que es guerra, que es violencia, y empezó a mover el tema de la paz, de ese convenio de paz con las FARC. Ojo, yo no estoy de acuerdo con las FARC. Por el cuento de las FARC, por la violencia de las FARC, yo estoy fuera de mi país. Sí, sí. Pero aplaudí en su momento la intención de Juan Manuel Santos de parar una guerra de más de 60 años en mi país. Es que yo nací con la guerra. Yo soy del año 62, pero mis abuelos llegaron al Valle del Cauca de huida de la violencia, de una guerra que llevamos más de 60 años. ¿Hasta cuándo se derrama sangre en Colombia? Entonces, Juan Manuel Santos se abre de Uribe. Uribe empieza la pelea. Ya retirado. Uribe fue presidente en dos periodos. Juan Manuel Santos pone a Santos y Santos se abre de él. Empieza en el tema de la paz. Obvio, en el tema de la paz tampoco estoy de acuerdo en muchas cosas, pero sí quería la paz. Porque la paz se puede hacer con perdón, pero también se tienen que pagar algunas cosas. Los señores de las FARC no pueden llegar de una vez al Congreso a mandar sin haber sido elegidos. Entonces, hay cosas que no funcionan. Entonces, Uribe, cuando ve que el señor Santos se le tuerce y se vuelve enemigo de él, es cuando va y busca, empieza a buscar por todos los demás, por todos los lados. En un partido queda creado, centro democrático, pero no en nada de centro, tampoco democrático. Es ultraderechista la guerra. Y es cuando monta a este muchacho, a este joven, a este señor. Inexperto, absolutamente. Muy joven, inexperto. Y hoy, pues, Uribe, tratando de salvarse de todo lo que tiene en las investigaciones, pues este otro también está haciendo cosas que no son. Y lo primero que viene es la reforma tributaria, que es lo que tú decías, de ponerle a la canasta familiar el 19%. Es el primer gobierno en la historia de Colombia que le mete IVA a los productos de la canasta familiar. Segundo, detrás de esa viene una reforma pensional. Es decir, si tú y yo, que ya estamos en edad de pensión, tenemos una pensión, nos empiezan a quitar y a recortar la pensión. Es decir, no va a haber pensión para los que trabajan 20, 30 años. Y luego viene otra reforma, que es la de la salud. Ya la salud en Colombia no existe. No existe. Si tú no tienes plata, te mueres. Hay un paseo millonario de la salud. ¿Qué paralelo, en dos palabras, podríamos determinar con Venezuela? Igual. No. Ah, esa fue una de las frases, ¿no? De los eslogans del señor Uribe y de Duque. No voten por Petro. Oh, yo no estoy de acuerdo con Petro tampoco. Ajá. Yo en ahí no entro. Pero decía Uribe, y todo, ese fue su lema, su vaina de batalla, su frase de batalla. O sea, no voten por Petro, no voten por Petro, voten por Duque para que Colombia no sea como Venezuela. Pregunto, una pregunta normalita. ¿Qué es hoy? Si tú ves las imágenes. Está camino. ¿Eso es Venezuela o es Colombia? Está camino. Igual, no, ya estamos como Venezuela. Sí, 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 sí. Es más, mire, le quiero decir, hoy, los 7, 8 millones de colombianos que votaron, porque en Colombia somos 55 millones, pero solo salimos a votar 16 millones. El resto de todo el mundo se queda en la casa haciéndose el pendejo y después reclama. Hoy, 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 de esos 8 millones con que ganó Duque, por lo menos la mitad ya entendió, ya abrió los ojos y se dio cuenta qué hace Duque y qué hace Uribe. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, como ellos ya saben que el próximo año hay elecciones, están armando toda esta trifulca, están poniendo al pueblo contra el pueblo, en los policías, en los ESMA, en los militares, en el pueblo contra el pueblo, copia, copi page de Chile. Sí, señor. Igualito, igualito. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a armar un lío de la Madonna, como lo están armando, con sangre, van a morir una cantidad de inocentes, ¿para qué? Hacerse un autogolpe de Estado y que no lleguemos a las elecciones del 2022, porque en el 2022 van a perder. Van a perder. Pero, ¿cuántos crees que va a continuar esta revuelta del pueblo, esta reacción del pueblo? ¿Puede ser que lo terminen volteando al presidente? Ese es el objetivo, porque es que ya se están uniendo. Ojo, viene la cantidad de indígenas, los indiesitos, que nosotros les llamamos indiesitos, pero son seres humanos, que son los dueños legales y legítimos de nuestras tierras. Que sí, sin ninguna duda. Los indios de Ecuador, los indios de Argentina, de Paraguay, ellos son los dueños de esto. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, viene la minga indígena, ya hay brotes de diferentes, digamos, especies, clases sociales que están abriendo los ojos y Dios no lo quiera. Yo oro por eso e invito a que todos los que nos estén oyendo hagan una oración por el pueblo comunitano, porque va a haber una cantidad de muertos inocentes, pero que va a haber un cambio, lo va a haber. Guillermo, nos quedamos esperando el informe de AIR, Asociación Internacional de Radio, comandado por nuestro amigo Guillermo Memo Cárdenas, con toda la información. Y desde aquí nos haremos eco de todas esas propuestas de información que tú nos ofreces. Te mandamos un abrazo y deseamos lo mejor para Colombia y, por supuesto, seguimos en contacto para tener más informes. Gracias, Agustín. Termino con esta frase. Alianza Internacional de Radio, periodismo libre, sin fronteras. Su periodismo, nuestro periodismo es mundial. Nosotros informamos al mundo entero. Absolutamente. Pero nuestro corazón es colombiano. Está en Colombia. Yo soy colombiano. Sí, señor. Y voy a informar. ¿Y qué le pido a la gente, al mundo entero, a nuestros colegas en el mundo, en todo el mundo? A la misma ONU, a la Organización de Naciones Unidas, al presidente Biden. Por favor, fíjense en Colombia, porque en Colombia en este momento hay una masacre total del pueblo. De modo que seguiremos informando. Ojalá no nos corten, ojalá no nos quiten el Internet, porque eso hace el opresor. Y que Dios bendiga a Colombia. Estaremos aquí luchando por los colombianos y por la libertad de Colombia. Gracias, Guillermo. Estamos en contacto y volvemos seguramente en cualquier momento. No te olvides que ser AIR es mundial. Sí, señor. AIR es mundial. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros hacemos la pausa. Venimos enseguida.